¡Gastronomía Afro-Atiquizayense! Desde nuestra fundación te queremos presentar nuestro proyecto Festival de la Cochinita Gastronomía Afro-Atiquizayense, una herencia de un legado africano en Atiquizaya. Y es por eso que el día de hoy te vamos a enseñar cómo es este proceso tan largo donde mujeres portadoras han venido elaborando por más de 300 años esta tradición. Para nosotros es importante el rescate del tema de la gastronomía afro-atiquizayense y afro-salvadoreña en nuestro país. ¿Por qué? Porque esto rescata la identidad étnica, rescata también los saberes ancestrales y los intercambios que los abuelos y las abuelas han dejado en nosotros. Es muy importante que reconozcan a la cochinita como patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. El año pasado iniciamos con el festival en el 2023 y se logró que se declarara a través de la alcaldía el día local de La Cochinita. Y este año tenemos nuestro siguiente festival y este festival también ofrece y escoge a las personas por requisitos que han venido desde muchos años atrás trabajando en el tema de la gastronomía. Pero sobre todo es importante la identidad que tiene este platillo afrodescendiente y su relación con nosotras las poblaciones afro-salvadoreñas en nuestro país. Somos un pueblo con historia, aunque algunos la han querido negar, invisibilizar o ignorar. Nuestra historia está vinculada, además de muchos acontecimientos, también a la cochinita, que es la gastronomía afro-colonial de Atiquisaya, que tiene o data de más de 300 años. Este es un arte culinario que durante la época colonial fue introducido, el cerdo, en 1493, por los españoles que invaden América. Atiquisaya, que fue poblada en 1580 por los panunes, una población de origen africano, fue introducida desde este periodo colonial en las haciendas de nuestro municipio. El cerdo, principalmente la cabeza, como principal fuente de alimentación para los esclavos. Lo valioso y lo trascendental de este arte culinario de la cochinita, que es la cabeza del cerdo, es que se mantiene hasta nuestros días. Desde la colonia hasta hoy, de manera ininterrumpida, en Atiquisaya, los días domingos después de la misa, se ha mantenido sirviendo el plato más típico que pueda tener Atiquisaya como población afro-colonial hasta hoy, en estos tiempos de la modernidad. En El Salvador, una historia diferente del escritor cubano Charlie Morales Valido, él plantea que la cochinita es el plato más típico de Atiquisaya, es una sabrosa receta a base de la cabeza de cerdo y sus vísceras. Es una delicia aromática y expresiva.